Mamá solía decir que Dios creó un mundo lleno de amor y de paz Pero que fue Satanás quien vino a destruir y a hacer daño Y aunque del barrio aprendí valores como el amor Creo que mamá tiene razón Y hay algunas situaciones en la vida en las que la única justicia es la injusticia La situación tensa se reporta a esta hora en barrio Cuba Lamentable empezar el año con estas noticias pero hay que reportarle lo que está pasando Situación en desarrollo, una balacera y no... Un joven asesinado en barrio Cuba tenía tres años de llevar esperanza y ayuda a los necesitados de las calles Eran mis primeros pasos en la música de esquina Viendo Jordan Retro suelta seco en la vitrina Ojalá tuviera plata como todos esos niggas Con cadenas de oro y camisas Hilfiga Viendo a aquella chica ojalá yo le gustara Ojalá no me ignorara, ojalá le interesara Pero en el fondo yo sé que esa puta es mala y busca al jugador estrella Nunca al gordo de la banca Con un playoff me bajan en la primera Mamá pasamos hambre pero el futuro me espera La pasaba con perros, amos de la fumadera Pero con grandes sueños como los de cualquiera Corría al 0-9 y con él las ofensas Me preocupaba mi tendencia, odiaba mi apariencia Ya que en un lugar donde reina la violencia La verdad no es defensa, nunca hay sueños con presencia Era mi inicio en esta calle llena de odio Las drogas y pandillas tomaban su territorio Quise entrar en este juego y conseguir mi repertorio Pero el karma es una mierda y las balas traen velorios Jugando a ser notorios en la sala de mi chante Dándome a pichazos con quien quisiera humillarme Es por mi gente que yo vivo en los palantes Pero si es de morir solamente por mi madre Y ya el tiempo vuela y va dejando las secuelas De la vida callejera, noches en la ciudadela Noches en velas, noches en balaceras Esa fue mi adolescencia como muchos aquí afuera Y ya el tiempo vuela y va dejando las secuelas De la vida callejera, noches en la ciudadela Noches en velas, noches en balaceras Esa fue mi adolescencia, negro comiendo mierda Eran mis primeros pasos en la música de esquina Haciendo poco caso a lo que el resto me decía Deseando salir de clase para irme a la casa mía Pues mi generación era estúpida y vacía Si me acercaba a alguien de fijo que era ignorado La razón era obvia y por si no la había explicado En un país en donde el dance sale sobrevalorado Ser un maldito MC puede ser tu peor pecado Los nicos no triunfaban si no hacían reggaetón O alguna canción idiota que hablara de sexo y gang Pero siempre fui necio y no escuché a mi alrededor Porque un rapero no sirve si es vacío su corazón Grabando mis videos con el cel de mi hermana Porque aquí los productores son unos ladrones pana Quieren cobrarme cien mil por grabarme en sus cabinas Pero más valían mis rimas y nunca hice alguna mala Un trago por mis negros que murieron fusilados Dentro de su carro acribillados por sicarios Eran las noticias que leíamos al diario Pero me dieron fuerza pa' hacerla en el escenario Y así se forjó este chamaco que escuchas bro Aprendiendo cada lección que la vida me brindó Y antes de llorar por la que me rechazó Le enseñé que era el mejor hombre pero que ella me perdió Yo soy real negro Yo soy real negro Yo soy real negro Recuerda mi nombre Yo soy real perro Y ya el tiempo vuela y va dejando las escuelas De la vida callejera Noches en la ciudadela Noches en velas Noches en balaceras Esa fue mi adolescencia como muchos aquí afuera Y ya el tiempo vuela y va dejando las escuelas De la vida callejera Noches en la ciudadela Noches en velas Noches en balaceras Esa fue mi adolescencia Negro comiendo mierda